No soy Erick Vélez y el día de hoy te vamos a probar un Seat Leon FR 2015 Y pues nada, vamos a ver que tan bueno sigue siendo en el 2021 Acompáñenme ¡Suscríbete al canal! Ah, se siente bien Frena bien, se mueve bien Ya estamos adentro de este Seat Leon FR Datos a considerar Es un coche que tiene 110 mil kilómetros 2015 ya son 6 años en el uso Ya 6 años con uso Ya salió probablemente a finales de 2014 Y desde entonces hasta ahorita Pues igual ya serían 7 años, ¿no? El coche se siente muy bien Hace rato hicimos una pequeña aceleración Y sí tiene un poco de turbo lag Creo que el turbo empieza como a... Entra que... 3,700 más o menos 3,700 revoluciones Y de ahí ya corta como a las 5,500 Porque no hace el cambio Antes de las 6,000 cuando tiene el corte Ahorita la transmisión está en drive normal Pero tenemos el modo de manejo en Sport Me ha platicado el dueño que se ajusta la dirección La respuesta del acelerador La caja también Y un poco la suspensión Dice que no es tan notorio cuando estás en calle Pero sí la ajusta un poco Si se mueve bien Obviamente es un motor pequeño Y se siente que ya en altas O sea, no sé Siento que podría tener un poco más de punch En altas Pero tiene 140 caballos de fuerza Lo que le ayuda mucho es el torque que tiene Son 180 libras de torque La suspensión se siente muy bien Se siente un coche plantado al piso No se siente incómodo para nada Sí, se siente muy muy cómodo Ahorita tenemos el quemacucos abierto Tiene una pequeña lona Con una pequeña telita Que no deja que entre mucha luz Entra la suficiente Pero no es nada molesto Aquí tiene un botón en la consola central Donde tiene el Park Pilot El sistema de sensores de SEAT Y un botón que dice Mode De aquí se cambia el modo Ahorita estamos en Sport Se cambia a Eco En Eco es para que te rinda mejor el consumo En la caja igual Se cambia toda la configuración mecánica del auto Para que te dé un mejor consumo Individual y normal Responde diferente En cuanto a aceleración En el modo de manejo que lo traigas Ahorita como dije lo traemos en normal Lo vamos a volver a cambiar a Sport Igual no es un coche deportivo como tal Pero sí tiene algunas cositas Que lo hacen mejorar su manejo Ponerlo más a punto Que se disfrute más Y que aunque no sea un coche de índole deportiva Te pueda proporcionar una mejor experiencia de manejo Que te pueda sentir más en control Un poco que digas ¿Sabes qué? Le voy a pisar ahorita Obviamente respetando los límites de velocidad En ciudad y en carretera Que siempre deben de ser eso chavos En el volante tenemos un sistema de comandos por voz Para marcar, para seleccionar ciertas cosas cuando vas manejando Cuando realmente también puedes hacer ciertas funciones Del sistema de entretenimiento directamente de aquí del volante Un Yaris GR Bueno, tenemos comandos en los volantes Para seleccionar la canción Para cambiar de canción Para subir el volumen Todo lo que está enfocado a la música y los medios Está del lado izquierdo Del lado derecho tenemos para controlar La computadora de viaje Aquí podemos cambiar la conexión en la que estamos La información del vehículo que nos quiere brindar Es una pantalla de unas, no sé, tres pulgadas Que está a la mitad de los instrumentos Está a color Tiene muy buena definición Y te muestra como la presión de las llantas Te muestra la temperatura en la que estamos Los kilómetros que habíamos recorrido con este tanque de gasolina Obviamente cuántos kilómetros tienen en total del vehículo Los datos de los viajes Navegación Audio Teléfono El estado del vehículo, ya lo dije Pues nada, los datos de viaje El tacómetro Corta velocidades Bueno, te indica el cambio máximo de las 6.000 revoluciones Ya les comenté La caja DSG hace el cambio un poquito antes de las 6.000 Obviamente para proteger el vehículo Pero se siente muy bien El coche se siente muy bien Como decía mi amigo Una vez que ya estuviste manejando un rato Y los turbos ya estuvieron cargando un poquito más Dependiendo del manejo de cómo lo estés manejando Responde mucho mejor Al inicio como que se asonsaba un poquito Entre las 2.000 y 4.000 revoluciones Pero ahorita Desde las 3.000 como que sientes que ya te empieza a responder un poquito mejor Probablemente vaya a ser tu primer coche Como primer coche vas a tener una navesota Te va a responder bien Vas a poder ir rápido Respectado a los 10.000 de velocidad No creo No creo Pero Supuestamente te indica el velocímetro 260 km por hora No sé si llega eso No sé cuánto es lo máximo que llega Pero calculo que a los 200 llega sin problemas Sí Un poquito más de los 200 227 227 ok Es muy buena velocidad Muy pocas veces vas a estar manejando la 227 O muy pocas personas van a querer manejar la 227 El espacio en las dos de traseras realmente es abundante Tengo un puño para las rodillas Tengo un puño para la cabeza Tenemos agarraderas en ambos lados Tenemos botones para bajar los vidrios de un solo toque Para bajar Y para subir de un solo toque Tenemos tres cabeceras para toda la banca trasera La banca es totalmente plana Los asientos laterales Bueno Las partes en las que se van a sentar Del lado izquierdo y del lado derecho Tienen una pequeña sujeción Aquí a los costados Para que cuando vayas rápido Igual y tus ocupates no se muevan tanto No se estén recorriendo de banca en banca Tenemos revisteros en ambos asientos Tenemos salidas de aire acondicionado No puede ser No se puede regular la intensidad del aire Ni la temperatura Pero Es un bonito detalle El túnel de transmisión Que realmente no es de transmisión Tampoco que es de escape Porque tampoco es tracción en las cuatro ruedas Es bastante amplio Entonces Igual y tu ocupante de en medio Va a tener que meter los pies En invadir un poco el lugar De los ocupantes de cada lado Pero Las cabeceras son en L Tenemos un quemacocos Que realmente hace que No entre mucha luz Pero de alguna manera Sientes que está más amplio el auto La luz que entra por cada uno de los lados Por cada espejo Por cada espejo Por cada vidrio Realmente ayuda Que no te sientas en un lugar Encerrado Y pues nada La verdad es que este coche Va a ser usado por No se Un chavo que va a ser su primer auto Un joven que Igual Se lo compró con su primer trabajo A lo mejor Lo estás pagando No lo se Pero Si va a ser tu primer auto El espacio es abundante Igual le vas a tener un perro Vas a llegar a tus amigos Vas a andar de fiesta No lo se Pero te va a funcionar Increíblemente No se Tienen la fama De Que no están muy bien ensamblados Y hacen Generan mucho ruido La cabina Por todos los materiales Que están dentro de ella Realmente Yo no noto nada de eso No es molesto Ningún sonido Que puede llegar a tener Los sonidos que tiene En este momento Son de todas las cosas sueltas Que vienen dentro del coche Y las pertenencias del dueño Tenemos aquí La controla central Se puede ajustar Tenemos dos portavasos Tenemos un espacio Para poner tu teléfono Las últimas versiones De esta generación Que es la tercera generación Del SEAT León Tienen un cargador inalámbrico En esta sección Tenemos los controles De aire acondicionado Que de hecho son Automáticos Y es de dos zonas Podemos acondicionar La temperatura De cada uno De los ocupantes delanteros Yo puedo estar A 19 grados Mientras que Mi acompañante Puede estar a 17 grados O A una temperatura mayor Tenemos dos ventilas De aire acondicionado En el centro Dos a cada uno De los lados Del lado del conductor Tengo todos los controles De los espejos Tenemos los controles De los espejos laterales Las ventanas Se pueden controlar aquí Todas son de un solo toque Tanto para bajar Como para subir Sí Ok Sí Responde mucho mejor Ya que La turbina Ya estuvo girando Muy rota El volante está Echotado Está en D Entonces El control para El quemacocos Tenemos luces de lectura Que también son en LED Todas las luces De este auto Son full LED Ya sean los faros Las calaveras Las luces para las placas Son LED La iluminación En el interior También es LED Los materiales Como les comentaba Son muy buenos Todo el tablero Es una sola pieza De material Ok Ya en autopista El coche Está muy bien Ensonorizado El pequeño Sonido O ruido Que puede entrar A la cabina Igual es el del rodado De los neumáticos Y realmente Es muy pequeño El Sonido que entra Estamos en modo Sport La suspensión Se siente muy cómoda Relativamente Obviamente Si le empiezas a pisar más Si le empiezas a ir Un poco más rápido En las curvas Se va a mover mucho mejor El coche Responde muy bien Ah no Si te aguanta el cambio Hasta las 6 mil No 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 Es muy diferente Y así de rápido Llegamos al límite De velocidad Buenísimo La caja viene En modo Sport Todo el coche Está en modo Sport Y la verdad Es que se mueve muy bien En autopista Como lo que digo El dueño ahorita Se siente muy diferente El coche es liviano Entonces los frenos Funcionan bien Frena rico Me comentaba el dueño Que en la noche Se tiene iluminación ambiental Aquí tenemos Una pequeña franja Donde se ilumina el auto De color Ya sea rojo O blanco Entonces De la preferencia Cualquiera del dueño Que lo tenga Ya sea blanco o rojo Lo podría tener Apunta muy bien Si tienes la oportunidad De comprar un Seat Leon FR Del año que sea Pero que sea Tercera generación Háganlo A partir de Dos mil Diez Este Se ativo Que se No La diferencia En cuanto a un Cupra En general El diseño Es muy similar Lo que va a cambiar Van a ser Algunos detalles estéticos Ya sea un pequeño Kit aerodinámico Que tiene En cuanto a las fascias Que si cambian un poco Las fascias traseras Y las delanteras Pero no hay Gran Gran diferencia Donde va a haber Gran diferencia Va a ser en el motor El motor del Cupra Es un dos litros Cuatro cilindros Que en las últimas versiones Produce Doscientos noventa Caballos de fuerza En la actual En la generación actual Tiene trescientos Caballos de fuerza Pero el coche Es más pesado Y tiene una transmisión Diferente Este para ser un coche Que tiene 140 caballos de fuerza Que es muy liviano Que se siente muy bien En las curvas Que de hecho Apunta muy muy bien Se siente muy estable O sea A curvas de Pasaditas En límite de velocidad Te responde demasiado Demasiado bien Aquí está el motor Más eficiente De Volkswagen Bueno Uno de los motores Más eficiente De los turbo El 1.4 litros turbo Con 140 caballos de fuerza 180 libras Pie de torque Y una caja de velocidades De siete velocidades Doble embrague DSG La visibilidad La visibilidad Es buenísima De hecho De ese lado Para incorporarte A una Vía de alta velocidad O para incorporarte A una avenida Muy grande Te ayudas muchísimo Con que Esta ventana Es muy Muy grande Esa ventana También es muy grande Y los pilares Ya sea el A B El C El D El F No están muy gruesos Entonces No tienes ninguna bronca Con eso El espacio de cajuela Realmente es bastante amplio Son 380 litros Y para que se dé una idea Obviamente Yo estoy dentro de la cajuela Es para que se dimensionen La capacidad que tiene Los materiales que tiene Dentro de esta cajuela Pues realmente son De buena calidad Esta parte Que cubre todo Aquí Diría una parte de metal Pero está cubierta Y obviamente Ayuda a que Deslices los objetos Que vayas a meter Si son muy pesados Realmente tiene su Cubre objetos Que va de cajón Es un hatchback Desde aquí Se pueden reclinar Los asientos Desde aquí No se pueden reclinar Los asientos Lo siento Se tiene que hacer Desde adelante Pero tenemos un extintor Y Debajo del piso Está la llanta de refacción Obviamente no es De tamaño completo Si no tendríamos Tanto espacio En la cajuela Pero es de las Ahorra espacios Tenemos su kit De emergencia Tenemos su triángulo De su fantasmita Su gato Su touhuk No se como se llama Pero para cuando Te jala una grúa O te van a jalar Va a pasar un coche Pero bueno Ya vieron que tan amplia Es la cajuela No cerró Pero se abre así Ok Vayan a seguir A Unique Supercars En Instagram Se van a dar Un taco de ojo Con todas las fotos Que sube Con todo el material Que sube Neta Vayan a seguirlo Díganle que van de mi parte Coméntenle en todas sus fotos Mándenle mensaje privado Rólate unas nudes Y Pues nada Muchas gracias al dueño Por prestarnos este coche Muchas gracias a ustedes Por ver el video Ya saben No soy Erick Vélez Síganme en Instagram Síganme en Facebook Síganme en TikTok En TikTok síganme por favor En Instagram también Lo necesito También se van a dar Un buen taco de ojo Con las fotos que subo No tan buenas Como las del Unique Pero ahí vamos mejorando Muchas gracias Por ver este video No soy Erick Vélez Esta fue la prueba De un Seat León FR 2015 Y pues nada Si alguien me quiere regalar uno Neta acepto Cualquier donación No importa Lo necesito Gracias Espero les haya gustado Y pues nada Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ch